Pero eso no quiere decir que los mejores combates no se hayan guardado para esta etapa que estamos concluyendo Aquí vemos uno de esos combates, estos son duelo de titanes ya, como decía aquí nuestro amigo en la consola Porque vemos a Morrocoyo contra Calva Flow El actual, bueno, el anterior Barcelona vs Real Madrid de todo Smash Venezuela Porque estos siempre se encontraban tanto en Winner Final como en Grand Final Creo que el conteo de Zed lo llevo ganando justamente Calva Flow Yale por fin le ganó a este propio Morrocoyo Pero bueno, lo que siempre veremos aquí es una pelea de personajes de Fire Emblem Ambos con espada, pero la diferencia entre que Morrocoyo tiene un personaje de proyectiles comparado a Byleth Que es puro espadachín y buscar el queso como casi puede haber sido ese O vi por parte de Calva Flow, 25 con 236 Buenísima por parte del jugador de Raijin Espor con ese Dash Attack para sacarlo Y capitalizar la primera stock de esta Winner Semifinal aquí en el Grand Line Uy, ahí, uy, muy bueno por parte de Calva Flow Tenía miedo porque sabemos que Calva Flow fuera del estadio Aprovecha mil y una oportunidades para matarte Pensé que iba a buscar el Obby en esa situación Uy, mi gente Iba a darle la aguja ahí, a buscarle el uno, el hoyo en uno Ahí buscando con ese Obby No, muy buena por parte de Morrocoyo echándose para atrás Eso es algo que tienen que salir todos contra bailes cada vez que se lancen para abajo Hagan de ahí para atrás si su recuperación se los permite Porque si no pasa esto de que Morrocoyo logra volver al escenario y capitalizar la stock Muy, muy peligroso ahí el down smash por parte de Calva Flow Es una pequeña costumbre que se está empezando a agarrar aquí para cazar todos los roles o escudos Uy Y lo mejor de eso es que puede sacarte o un Shield Break o te caza el rol Sí, o sea, y muy buena, y muy bonita esa conversión que hace Calva Flow con el Obby a Backer Un clásico que todavía sigue pegando, 130% O sea que la próxima interacción de Calva Flow tiene que ser muerte Porque se le puede llegar a estancar, ¿eh? Y estancarse contra el Houdini, contra nuestro gran Morrocoyo no es opción Sobre todo con, aunque le quede poquito de los libros Porque recuerden que Robin tiene justamente el juego de libros No importa nada porque ahí está, le sigue muy bien la DI con ese Oper 109 a 0, pero todo una de diferencia Calva Flow tiene que aprovechar el momento de que vuelve Morrocoyo Apenas está Está apenas entendiendo lo que le está pasando El aéreo que no logra conectar ahí por parte de Morrocoyo Ya tiene la Levin, una espada que creo que pega todavía más que cualquier ataque de Bi-Life en el aire Pero está buscándola que suba aquí Morrocoyo Calva Flow con ese dive de ref smash No, le va a pegar, está demasiado lejos Buscando todo lo que puede ser para darle ese Con esos downers Muy bien, situación del extra en la cual Morrocoyo Oh no, logró llegar a la Lech Muy bueno Esa jugada por parte de Morrocoyo Se llevó el stock al fin Y volvemos a una situación De neutral Por así decirlo Porque esto lo pueden remontar muy fácil Robin, sobre todo con los proyectiles Que se los está lanzando Se viene la Reed Uy, no lo pudo cazar Si, si Bylet cazaba a Robin ahí Yo creo que ya eso era el stock Uy, hablando de cazar Ahí está el magnífico downers match por parte de Calva Flow La diaya de Morrocolo logra salvar aquí en este juego Uno de la winner semifinal Pero puede ser que este juego sea para Calva Flow No, muy buena por parte del jugador Morrocoyo va a subir Calva Flow Ay, le va a pegar el Optil Las opciones defensivas por parte de Morrocoyo Que están siendo Dios Evitando de que cualquiera Todas las hitboxes que le pueden lanzar a Calva Flow Como puede ser ese Optil Marcando El primer juego de este marcador Para el jugador de Raijin Esports Calva Flow Lleva la dominancia Sabemos que también Este, el jugador de Axex No Bueno, ya no Antiguamente Pero Morrocoyo Tiene como que esta dinámica De que nos pueden sacar otro personaje No soy Ay, creo que no Morrocoyo ya ha tenido su historia Ahorita actualmente en el cual dice Ay, Álvaro ¿Qué te saco? Para que no lo sepa Álvaro es nuestro querido Calva Flow Aún sigue manteniendo ese Robin Porque es su main main Creo que ni siquiera el Bowser O el Wario Pueden ser opción Eh Una opción Contra Bailer Óptima Contra Bailer Ambos sufren contra el rango Y lo único que tiene más o menos rango aquí De Morrocoyo Es su Bailer Así que si confía en él ¿Por qué nosotros no debemos de confiar en él? Totalmente Además de que Bueno Robin es su personaje Y ni siquiera es como que O sea Es el Robin Pero estamos viéndole aquí Sufriendo contra Calva Flow Bueno No tanto esta partida Esta partida Vemos a un Morrocoyo diferente Él quiere tener la batuta Este juego 77 contra 33 Responde muy bien Con el backer Abajo de la orilla Y Vemos un Un Esto cancel El fuerte Calva Flow No creo que simplemente no Me dio muy bien La Jibos esperando el proyectil Voy por parte de Morrocoyo Muy Eh Por fin Morrocoyo se dio El liderazgo de este set Pero puede quitárselo Calva Flow con ese downer No lo espació lo suficientemente bien Va a volver ahí con su recuperación Le lee bastante bien el rol Con el F smash Muy buena recuperación Por parte de Morrocoyo Teniendo La pequeña Vantage Que puede conseguir Que siempre queda Nunca decirlo Porque la mufamos Caster por favor Nunca digan Porque la mufan Y ahí está Calva Flow Quitando La segunda stock Y poniendo este juego Parejito Calva Flow responde Muy bien A Ese Esa ráfaga Que le estaba tirando Morrocoyo Y ahora lo mantiene En situación de Lech Lo caza Y lo completa Con ese backer Excelentemente jugado Por parte de Calva Flow Que te queda Uy Esa situación Pudo estar más fea De lo que pareció Y Responde Morrocoyo Lo manda fuera Del escenario Lo Y le mete Ok Que se puede llegar A venir aquí Esa es otra cosa Que quería comentar Calva Flow Perdón Morrocoyo Busca Ese Obvi Para hacer el spike Es muy difícil Conseguirlo Con los primeros hits Lo que si va a ser fácil Va a ser ese Batazo Por parte de Calva Flow Mandándolo A lo más bajo De la Blast Son 119-10 Morrocoyo Tiene que evitar Todo lo posible Las entradas Que le pueda hacer Aquí Calva Flow Porque si no Ya sabemos Cómo son Los streams De Violet Le pega Una costilla Y luego En la cara Otra vez La DI Lo va a salvar Muy buena Por parte De Calva Flow Va a bajar Buenísima Por fin Consigue esos primeros hits Que estábamos diciendo De lo vi Le hace un overshoot Muy bueno Haciéndole el grab 0-194 Morrocoyo Estando en una situación Muy muy peligrosa Le va a leer el salto No Muy bien Con su Efectil El extra Por parte del jugador De Raging Está on point Buen grab Por parte de Morrocoyo Por fin le sale Levin Después de esto La Levin Es la magia Que le puede salvar El set Aquí en Morrocoyo De irse A juego 3 Pero 21 141 Un Robin Con mucho rage Pero que aún así Todas las hitbox De Violet Acaban con La stock Si lo logra conseguir Aquí vemos a Calva Flow Con el Let's Trone El Obby Y Esa increíble jugada Por parte de Calva Flow Esto es increíble A mí me encanta Esa jugada Cada vez que La ejecuta Porque se ve Demasiado Clean Clean Sabiendo muy bien Que puedes pegar Y no De verdad que El propio Calva Flow Sabe lo que es tener La vibra extrema Igual de extrema Que aquí en las trinis Por arena Gracias por todos Los que nos han brindado hoy Manténganse al tanto Del top 8 Porque aún quedan Muchas partidas Nos vamos a juego 3 Y el decisivo Para ver si Calva Flow Pasa a la winner final Y Morrocoyo Es enviado a losers Ok Lo que estábamos comentando antes Morrocoyo Saca ese Bowser Finalmente Pero ¿Crees que le vaya Diferente A las otras partidas? Yo confío Él es Yudini Es el mago Él es el mago Si él confía En todos sus picks Fino Ahora lo que yo no confío Es de que El propio Calva Flow Agarra a Bowser Y mínimo Le hace 64 Como estamos viendo Y pudo haber sido Stock ahí Si no hubiera sido Porque Morrocoyo Ya hace un muy buen Posicionamiento Esperando A todas las opciones De Calva Flow El mid sea Su DI Eso también es un detalle Bastante bien a recalcar De Calva Flow ¿Sabes? Seguirte muy bien Las DI Cada vez que te hace Un set up Con el Obby Te espera Lanza Busca la opción Y te adivina Es lo que uno dice La experiencia del top player Es lo que le brinda Este jugador Ese muy buen Posicionamiento Que le hace La primera sangre De este tercer juego Y posible último juego De Morrocoyo Si no logra encontrar Ese milagro Esa varita mágica Que le paga Venciando su DI Por el que no le debe Repregar ese downer Bajando él con su downer Va a ser el edgeguard No, muy bien Por parte de Calva Flow Volviendo Y evitando Todo lo de Morrocoyo Uy, no Bueno Este Calva Flow Que se queda sin salto Y sin recursos Para recuperarse Vuelve al escenario Con 0% Y Ok Estoy Uy Dios mío Esa conversión De Calva Flow Muy bonita Lo deja en 71% Ay, muchachos Esto es lo que me No sé Me da un paro Cada vez que va Calva Flow jugar Porque Hace esas Esos combos Arrechísimos De 107% Ay Lo va a sacar Pero Bowser Recuerden que es el personaje Más pesado del juego Va a lograr volverse Efectivamente Porque Carlos le permite Tener esas paredes Hacer muy buen recovery No le lee ahí Viene el rol Con el Up smash Pero ese downer Lo saca Es la situación peligrosa 140 y 58 Esto aún así Mucho peligro para Morrocoyo Yo con todo Y que vos eres muy pesado Sabemos que cualquier Hitbox de Violet Es la que le va a permitir Sacar este stock Morrocoyo tomando Una decisión inesperada Pero igual Viene Calva Flow Contar Estando con su muy buen Fer Le dice ¿Tú quieres tomar La decisión inesperada? Aquí viene la decisión Óptima Bajando con su Fer El abrazo del oso Que le pega a Calva Flow Lo manda fuera del escenario Aquí tienes otro abrazo 127 Y Aquí tienes que sacar El stock ese Que Calva Flow Tanto está buscando Ay Chamo No puedo Chamo Aquí me va a dar algo Un ataque al corazón Lo que sea Porque Calva Flow Está buscando Toma Uno Y tengo miedo Y el mismo miedo Debe sentir Morrocoyo En este momento Creo que el fluido Que estamos teniendo Justamente gracias Al muy buen aire De la Strinis Por arena Muy buen sentimiento De ventilación Se nos está quitando Miedo esta partida Estamos calentando motores 49 contra 32 Está prácticamente parejo Pero el Bowser Le ha dado la llave Al parecer A Morrocoyo Para poder conseguir Una pequeña entrada Aquí No logra pegar Ese backer Otro backer Más 100 Uno de los backers Más fuertes De todo el juego 101, 44 Puede ser Muy bueno el spot Por parte del jugador De Raji Nispo Lo va a sacar Va a buscar Y ahí está Tercer juego Para Calva Flow Por algo Se nos dijo anteriormente Que uno de los más peligrosos Inmortales En la escena nacional Pasa Calva Flow A Grand Final Por el lado de Winners Morrocoyo Se nos va 3-0 A la Losers